Iniciar con este bonito baile En todo el mundo que esta por allá En la orilla, en sus trocas Vengase a hablar muchachos, muchachos Iniciamos la música promesa norteña Bienvenidos al Cucamos Se nomeamos Y los vomitos moritos Várese Morito, várese Darito Várese Morito, várese Darito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!